¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a CyberMiner.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI. Ay, amanece un nuevo día y hay que cuidar de nuevo a los bebesitos, bebesitos míos. Míralos, sí, es que ya están tocando la música. ¡Juggete, juggete! No, no, ir adentro, adentro al cuarto. A ver, chicos, chicos, al cuarto, venga. No vamos a hacer ruido, ole, porque los vecinos luego se molestan, ¿vale? Y me echan la bronca. ¡Mira, papá! Tengo un xilófono. Oh, mira, hola, Pablito, ¿qué tal? Un xifolono. Un xifolono. No, xilófono. 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 Con x. Xilófó. 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 No, no. Yo creo que te voy a tener que llevar a las clases particulares, ¿eh, Pablito? ¿Pillán o no? No, es un xilófó. Xilófó no. Venga, chicos, vámonos, venga, vamos a ir a abajo, ¿vale? A ver vos de esponja. ¿A dónde? A ver vos de esponja, vamos a ver vos de esponja. ¿Quién vive en la piña de abajo del mar? ¡Arriba! ¡What the fuck! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Papá, papá, papá! Venga, todos para la pared. Poneros contra la pared. Papá, papá, tengo miedo. Sentarse en el sofá, me cago un tío. Sentarse en el sofá. ¿Quién eres tú? Al sofá, al sofá, al sofá, al sofá. ¡Perdito mío, os tengo miedo! ¡Perdito mío, os pegó un tiro en la cara! Me vais a dar con lo que tengáis. ¡Ahhh, papá! ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¿Cómo has entrado? ¿Y por qué eres igual que yo? ¡Papá! Soy un padre que perdió a su hijo en la guerra y ahora necesita dinero. para pagar la medicación contra la depresión. Así que os mato a tus hijos si no me vas a dar todo lo que te pidan. ¡Papá! Pero que nosotros somos pobres. ¡Dame dinero! Fíjate que los niños van en pañales. Es que yo tengo ropa de los chinos. O sea, no tengo nada. Y además sucia. Tienes ropa de los chinos y además sucia. Vale, a ver, espérate, espérate. Te diré dónde está el dinero, ¿vale? El dinero está arriba en mi cuarto, en la cómoda. Puedes ir a buscarlo si quieres. Está ahí arriba. El dinero, en la caja fuerte. La contraseña es papagayo. Esa es la contraseña. Carlitos, Carlitos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que esperar a que venga mamá para que llame a la policía. Y tenemos que quitarnos de encima a este secuestrador tan malo, ¿vale? Le he echado ahí una trola muy grande. ¿Qué? ¿Es la pofilía? No. En la policía son unas señoras que nos van a salvar, ¿vale? Le he soltado una trola muy grande. No hay dinero. Así que, chicos. ¿Qué? ¡Ira por algo! ¡Ira por algo antes de que venga el secuestrador! ¡Corre, por favor! ¡Corre, por favor! ¡Corre! Yo lo aguantaré de mientras. Vale, vale, vale. Ya sé, ya sé. Tengo una idea. Escucha, Carlitos, Carlitos, mira. ¡Madre mía! ¡Aquí no hay dinero! ¡Personina! ¡Aquí no hay dinero! Vale, vale, ya sé, ya sé. Te estás haciendo tú. No, no, no. Es que, a ver, a ver, a ver. Lo puedo explicar. Es que resulta... Toma, toma, te toca, te toca. Resulta que no he cobrado, ¿vale? Resulta que no he cobrado. Pero, si no me equivoco, en el coche he dejado la cartera, ¿vale? Si quieres, vamos al coche. ¡Vamos, hijos! ¡Corre, corre! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Vale, quedaos aquí mientras yo voy a buscar el dinero. No os mováis ni se os ocurra moveros. Pero... ¡Hijos míos! ¡Papá, a la puerta! ¿Cómo ha entrado ese señor hoy? O sea, si es que yo tengo hasta cámara de violencia por la casa. O sea, ¿cómo ha podido entrar en casa? ¿Qué decís? ¿La habéis abierta? ¿Cómo que ha abierto la puerta a un extraño? ¡Jugando con Pablito! No, no, no me ha hecho a mí la culpa. Pero muy mal. O sea, a ver, chicos, tenemos que pensar alguna forma, ¿vale? Para trolearle. Tenemos que pensar una forma para que venga la policía a buscarnos y a rescatarnos, ¿vale? ¡La pocilía, pocilía! Vale, vale, a ver. ¿Se os ocurre alguna idea, chicos? ¿Cómo podemos intentar despistarle? A ver, a ver. ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Qué idea, qué idea, qué idea! ¡Tira tú, Marquitos! A ver, Marquitos. Podemos decir que te demos caca y cogemos la poción. ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡La poción! ¡Esperaros, eh! ¡Esperaros, esperaros! ¡Señor secuestrador! ¡La poción de mi cabezón! ¡Un momento! ¡No, no, no! ¡Perdone, perdone, señor secuestrador! ¡Es que verá, vale! ¡Es que mis hijos tienen ganas de ir al baño! ¡Y es que no pueden hacer la chiquita fuera de su baño! ¡Miradle! ¡Miradle, por favor! ¡Miradle! ¡Es que no pueden hacer nada! ¡Ah! ¡Sería usted tan amable de dejarles ir al baño, por favor! ¡Perdone que me acerque a usted! ¡Es que miradlo! ¡Es que se llena de cajita! ¡Guarro asqueroso! ¡Yo les acompaño, vale! ¡Vamos al baño! ¡Vengase! ¡Vengase con nosotros! ¡Tú, tú, tú! ¡El camisa sucia! ¡Vamos nosotros! ¡Sabemos ir nosotros! ¡No te preocupes, papi! ¡No podemos dejarles solos, mira! ¡Papi, no te preocupes! ¡Papi, no te preocupes! ¡No pasa nada! ¡Les acompañamos por fuera y les cerramos la puerta! ¡Señor secuestrador, por favor! ¡Venga! ¡Al cuarto ahí! ¡Oye, señor secuestrador! ¡Una pregunta! ¿A usted le gusta el fútbol? ¡A ver! ¡Oh! ¡A ver! ¡A ver! Creo que recuerdo, creo que recuerdo dónde era. ¡Camarelos! ¡Sígame, sígame! ¡Sígame, sígame! Creo que era aquí dentro, ¿vale? Simplemente hay que buscar la llave secreta que está dentro de la casa, ¿vale? O sea, está aquí dentro. ¿Ves el libro? Este, el libro secreto. Creo que tenemos que activarlo, ¿vale? Para que se abra un mecanismo ancestral de defensa que deshabilite la protección que tiene la caja fuerte. ¿Lo entiendes, señor secuestrador? ¡Pero que me están contando mecanismos ancestrales! ¡Lo juro, lo juro, lo juro, lo juro! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Marquito! ¡Marquito! ¡Y yo puedo volar! ¡Soy un fantasma! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Mira! ¡Yo puedo volar! ¡Yo soy tu padre! ¡Vamos a por ti! ¡Sacarlo! ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¡Marquito, ataca al otro! ¡Atácalo! ¡Ataca al señor malo! ¡Ay, ay! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Niño multicolor! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a por él! ¡Toma agua! Vale chicos, estamos haciéndolo bien, ¿vale? Estamos perdiendo el tiempo Ya queda mucho menos para que llegue mamá Ahora solo tenemos que intentar trolearle más, ¿vale? Tenéis que volveros locos, correr por la casa Porque es solo una persona y sois dos bebés muy troles, ¿vale? ¿Cuándo empezamos? Ahora, cuando venga, salís corriendo uno a cada lado, ¿vale? Para que no sepa a quién ir Vale, 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 vale ¡Señor secuestrador! ¿Dónde está? Hola, señor secuestrador ¿Qué pasa ahora? No, no, no ¿Dónde está mi dinero? No, no, no Lo siento, por cierto Acabo de perder una pierna, señor secuestrador ¡Adiós! ¡LACARLA! No, 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 los hijos ¡Malditos bebés! ¡Malditos bebés! ¡LACARLA! ¡LACARLA! Por favor, no dispara a los niños No saben lo que hacen Son unos bebés, por favor Vayamos a charlar amablemente a la cocina Le invito a un café Con torta ¿En mí? ¡LACARLA! 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 ¡Que te corto a la otra pierna ¡Que te corto a la otra pierna! ¡LACARLA! 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 pero a quién a quién porque está en plan impactado los niños malos no deja a mi hijo deja a mi hijo no pero hay que activarlo hay que activarlo marquitos palito activar la correa corre corre yo le voy yo le voy a distraer ver aquí señor secuestrador señor secuestrador no wotafo hijos míos tenemos que activar el arma secreta que hay aquí en nuestra casa ya sabéis de lo que hablo el bunker secreto vamos a activar una bomba nos vamos a esconder y ese maldito secuestrador se va a ir a tomar por saco vale me habéis escuchado sabes cómo pero no 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 vení vení cuida con el secuestrador señor secuestrador señor secuestrador no 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 le pegué a mis hijos aquí están pasando muchas cosas muy raras no 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 le peguen no 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 le peguen pero corre 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 yo le distraigo hay que activarlo hay que activarlo no me das no me das rápidamente correr activar el arma no 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 vamos hijos míos a por él a por él al búnker vámonos venga correr 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 cerrar la puerta no se sabe la cota seña pero abrir la puerta donde está ahí fuera que estoy fuera y entrar a pablito que está mejorando entró al bunker pablito hay que no llegue al que tengo las pantas cortas corre que lo cerramos vale acuerdos Pasa, ahí, eh, cierra, vale, perfecto Ya está, vamos a activar la bomba Y ahora se va a morir Jajajaja Muy buena, vamos, muérete, adiós Vamos a celebrarlo, bien, fiesta No, 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 no Entro, entro, entro Entro, entro, entro Me cago en Dios ya, que cojones ¿Dónde está mi dinero? Pero por favor Señor, señor, señor Señor, vale, vale, vale Lo siento, recuerda que antes le hablé De un mecanismo ancestral de defensa De esta nuestra casa, donde se encontraba toda nuestra Fortuna escondida, señor Pues, vale, pero no No le haga nada a mis hijos y le enseñaré El secreto, vale, por favor ¿Me puedo hacer ese favor, señor? Vale, sígame, a ver, hijos míos, seguirme Vale, a ver, resulta que esta casa Es un chalet que está... No, 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 por favor, no le ha ganado o no verá el dinero No le ha ganado a los bebés No le ha ganado a los bebés Por favor, por favor A ver, sígame, sígame A ver, resulta que acá en nuestra casa Vale, tenemos un mecanismo de defensa ancestral Que es una caja fuerte Muy difícil de descifrar, vale Entonces necesitamos este libro misterioso, vale Y tenemos que ir al escondite secreto Si me acompaña, por favor, estaría muy feliz Chicos, podéis ir a por la pala Pero, ¿qué es que hacéis tocando música? ¿Qué, qué, qué? Voy a por la pala, voy La tengo, la tengo Gracias, vale, vale, perfecto Gracias, Marquitos A ver, veniros, veniros, hijos míos A ver, señor secuestrador Venga por aquí A ver, resulta que acá Señor secuestrador, ¿qué pasa? ¿Te han dejado plantado? Tenemos un sitio secreto Donde, mediante un encantamiento, ¿vale? Tirando este libro Pues podemos hacer que aparezca una caja fuerte No se lo va a creer Pero es totalmente verdad, señor secuestrador, ¿vale? Entonces, si es tan amable Me gustaría que usted soltara el libro en esta mesa Para que comenzara el ritual Y pueda obtener todo el dinero Ahí, no, 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 señor Lo ha tirado, lo ha tirado mal Lo tiene que tirar usted encima Ahí está, perfecto Vale, y ahora tiene que recitar las palabras de Quiero dinero, quiero dinero, mucho, mucho, mucho dinero Dígalo, dígalo, por favor Dame mi dinero ya Dame mi dinero y déjate de tontería Dame mi dinero Dame mi dinero